Vamos a ver qué hay hoy en el menú del restaurante, El Reeleccionista. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a su restaurante, El Reeleccionista, sí. Yo sé que se quedó sin un peso por la declaración de renta y hasta el domingo en la tarde pagan, pero tranquilo. Nosotros le fiamos, suficiente drama tiene con irse a trabajar con un vestido de paño color arequipe. Siéntese y disfrute. ¡Ay, ay, ay! Hoy en homenaje a la justicia criolla tenemos un menú bomba, un menú de carretel, festival de espinaca con el chef de la AMPA, Papaya. Lasaña de espinaca, tartaleta de espinaca, metralleta de espinaca, empanada de espinaca y granada de espinaca. 25 años cocinando sus recetas y escondiendo su toque original y su caleta original. ¡Qué rica esta espinaca de cartela! ¡Ay! Pero si este menú de cartel le da náuseas por sus recetas del pasado, le tenemos el pasabocas de moda en nuestro restaurante. Vuelve la temporada del chuzo con el chef Sepúlveda. Chuzo del Uribe Centro, chuzo del Guerrillo, chuzo variopinto de la Unidad Nacional y el chuzo infantil, el preferido de Pachito. ¡Pero qué cantidad de chuzos y de opciones les tenemos hoy, amigo comensal! ¡Disfrute de este suculento menú por lo mismo que tenía Popeye en el bolsillo cuando salió de la guandoca! ¡Tan solo tres mil pesitos! ¡Siga siempre! ¡Siempre bienvenido a su restaurante, El Reeleccionista, donde alimentarlo no es nuestra misión, sino nuestra comisión! ¡Adelante, tranquilo, amigo! ¡No regalen la vea, me arequipa, no les me paga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga!